Música Tenemos un llamado desde la unidad básica, amado querido de Seiza, estamos en línea ¿Amado? ¿A quién estás interrumpiendo? ¿A qué? ¿Se animó a interrumpir a Kelsen? ¿Estás loco? Corto Era un momento, era un dilema sin solución, feliz, digamos Lo tenía Kestelon que estaba diciendo algo maravilloso y te tenía voz del otro lado Yo me prendo Es un economista mapuche iraní, no se lo puede escuchar completo Es un fenómeno, es un tipo que piensa, que piensa con... Viste que hay gente que piensa con la cabeza y el corazón a la vez Bueno, eso es Kestelon Doy fe, doy fe Bueno, muchas gracias, amado ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira acá, viendo este desastre Viéndose... es una cosa de locos Amado, recién estábamos hablando de esto De que los medios dicen ahora que nadie la vio venir Esta crisis Bueno, yo digo que al menos Mariano y yo... Bueno, yo creo que algunos sostienen que la provocaron, no es que la vieron venir Claro, siempre es culpa de otros Claro, exacto, que son los culpables... Pobre niño rico Pobre niño rico, sí Es como decía Rinconete, es un país jardín de infantes Un gobierno jardín de infantes Pasaron de la culpa del gobierno anterior a la culpa del gobierno que viene Puede ser una nueva filosofía en la cual el presente no existe No, no, no tiene la culpa No, ojo, comprendámoslo, el tipo no tiene ya el padre a quien culpar, así que culpa al gobierno que viene Igual a mí me asombra algunos personajes, como el caso de Duhovne, ¿no? Sí Yo no recuerdo un ministro de Economía que le ha hecho tanto daño al país en tan poco tiempo Y se fue y ahí está, y nadie sabe nada No, no, desapareció, nadie pregunta por él, no... Missing in action Sí, Amado, para mí fue el peor ministro que tuvo la historia económica de la Argentina Recordate que hasta hace poquito tiempo, poquito tiempo, un año y medio Duhovne era uno más del equipo económico, no tenía poder El tipo fue concentrando poder, se convirtió en un superministro dentro del equipo económico de Macri Y fue pero desastroso, no previó absolutamente nada Va, por ahí previó, pero funcional a los negocios de los grandes grupos financieros Y de empresas privatizadas, de servicios públicos que hicieron fortunas, ¿no te parece? Exactamente La descripción que das me parece correcta Una persona horrible por donde se la mire Porque encima, hasta con su propio gobierno, ¿no? Esto de salir al final para no hacerse cargo de nada Pero un ministro que realmente lo único que hizo era hacer negocios para los amigos de él Destruir a la economía argentina Atarla atrás del fondo monetario para que Argentina no tenga soberanía Ni en temas fiscales, ni en temas monetarios, ni en temas de industria Realmente yo creo que la historia lo va a recordar Quizá coincida con el peor ministro de la historia argentina No peleando con Martínez de Hoz y algunos otros El otro día había un chiste en Twitter que decía Qué lástima que se murió de la rúa Porque se murió creyendo que había sido el peor presidente de la historia Y probablemente... Debe estar tomando un whisky en este momento Claro, debe haber dicho que... Debe estar tomando un whisky en este momento Claro, debe haber dicho que... Y la soberbia de esos personajes De la clase alta trucha argentina Que hablaban como si todo fuera facilísimo Y el problema fuera de los demás Y cuando les toca hacen un desastre Como el presidente Macri Que dijo que la inflación era una medida de la incapacidad de un gobierno Y bueno, yo querría que se autocalifique ahora, ¿no? Claro Sí, pero además que lo resolvían en meses Es esta idea de creer que el otro hace las cosas Porque es un dañino Porque nos detesta A mí me da un poco de vergüenza estar hablando ahora Porque estando ahí... El Bosnio, me llamo el Bosnio No, no La verdad es que digo que no Estaba pensando en un economista Pero... Bueno, vos sabés que los ingenieros... Porque tiene mucha más información Y yo lo veo por la tele Y realmente es impresionante Cada vez que aparece Porque además de la profundidad La tranquilidad con la que explica las cosas En un momento que cuesta mucho estar tranquilo Sí Debe estar sorteado Debe estar vendido Por eso está tranquilo Que muestre el título Claro, que muestre la cuenta Que muestre el título, vamos Que muestre la cuenta Che, recién contaba ahí una... No sé si la llegaste a leer Porque salió hoy De una declaración de Velocopit El dueño de Swiss Medical Sí Que salió con los tapones de punta ¿No? Y entonces dice Estos tipos se la chorearon toda Se ve que no le cumplieron Claro, el tipo Lo agarró mal calzado esta ola Pero lo interesante Es la impunidad Con la que los sale a matar ¿No? Entonces dice Se la chorearon toda Y además dice algo Con lo que suscribo totalmente Que es El gobierno Por no quedar en la foto De aplicar un cepo al dólar Desvoltea La deuda en pesos Que es el primer gobierno del planeta Que desvoltea La deuda en su propia moneda Bueno, dice la teoría monetaria moderna Que es imposible Que un gobierno Desvoltee una deuda en pesos Claro, es que no considera Los problemas psiquiátricos De un gobierno Lo que pasa es que A este ritmo viene Bueno, el cepo ya lo pusieron Lo empezaron a poner hoy Sí El default ya lo empezaron a hacer Antes de ayer Realmente Nerón es un poroto Sí, sí Nada más van a poner el cepo Pero lo van a haber puesto Después de Cuando ya se fugaron todos Bueno, pero lo que hicieron con bancos Digamos una regulación De alto voltaje, ¿no? ¿Qué hicieron Mariano con los bancos? Los que hoy leí de... Sí, sí No, les impiden remitir libremente utilidades al exterior Tienen que pasar por el filtro del Banco Central ¿Utilidades suyas o utilidades de sus clientes? Me imagino el sistema bancario transnacional Que apostó tan fuerte a Macri Que era su principal persona de consulta Martín y demás ¿Cómo estarán en este momento? Sí, no Estaban totalmente decepcionados Porque eran afines políticamente Habían hecho enormes negocios Pensaron que antes de tocarlos a ellos Se iban a fumar las reservas Pero todavía quedaban bastantes reservas Como para pegarles Para darles un codazo Entonces ya ni siquiera Ni siquiera ese timing político Saben manejar Como defensor del diablo, ¿no? Ni siquiera eso Y entonces Bueno, que están Con una debilidad Desde todo punto de vista Yo lo que te quería preguntar Amado ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo pueden resistir En estas condiciones? Bueno, pueden declarar Un feriado cambiario Acá hasta el 10 de diciembre Un feriado puente ¿Eh? Un feriado puente Un feriado puente Que los deje las elecciones Digamos, un puente largo La verdad que es tremendo Porque a mí lo que le pasa A los banqueros Me importa muy poco A mí lo que me importa Es lo que han hecho Al pueblo argentino En los tres años y medio ¿No? Es cierto que el desastre institucional Es muy, muy violento Y Mariano Ayudame a pensar una cosa Porque yo no tengo Ni calculadora Pero en tele vi Que se fueron como 1.900 millones de dólares Hoy del Banco Central Eso quiere decir Si hay un encaje Del 50% Sobre depósitos en dólares De las familias En los bancos Privados Sí Que se han ido Alrededor de 3.000 millones de dólares Hoy De los bancos privados ¿No? Así es Tengo un conocido Muy amigo Que trabaja en una mesa de dinero Jefe Y me comentaba Que ayer Ya se estaba Había órdenes Que equivalían Entre el 4 Y el 5% De los depósitos totales Que tenían esos bancos A la mierda Sí Es una cifra De 1.500 millones de dólares Un poco más No, no Es bestial La salida de depósitos Y Sí Van a tener que tomar Hacer Alguna regulación Porque está Como decían antes Es vacío de poder Sí Lo que pasa es que también Ellos desarmaron Todo el aparato Protectivo De nuestro país ¿No? Porque a mí no me gusta Como Con la semántica Usan las palabras buenas Para decir cosas feas Que es O regulación O control Como si fuera algo dañino Bueno Por lo menos Usemos Semántica de ellos Todo lo que podía proteger Al sistema financiero Pero sobre todo A los ahorros Y a los salarios De las familias Y los jubilados Los fueron desarmando Al principio de su gobierno Entonces hoy se encuentran Sin herramientas Pincharon el salvavidas Es un modelo económico Basado en la confianza Donde ya no hay Credibilidad Entonces que la despilfarraron Toda ¿No? Con esas metas de inflación Con todos los Enormes Todas las brutalidades Que cometieron Pero al tener un modelo Basado en la confianza En una economía Hiperflágil Bueno Se te cae a pedazos Todo ¿No? Eso es lo que estamos Asistiendo hoy A mi me encantaría Cuando salga Juntarnos un rato Porque Me gustaría Trabajar en un modelo Que Reemplace a las metas De inflación Que sean metas De nivel de empleo Si Nivel de empleo Y poder adquisitivo Si Pero sobre todo Viste El tema del nivel de empleo Siempre es como También es una frase Remanida Pero la variable de ajuste O sea Para cuidar el nivel De inflación O el tipo de cambio Usamos El nivel de empleo Como Como si fuera Un número Que hay que ajustar Y atrás de eso Hay Decenas de miles De familias Que son las que sufren La situación Si, si Si, además Es como si hubiera Otro objetivo posible O sea No hay otro objetivo Claro, no hay otro objetivo Y el resto son herramientas Claro, todo lo demás Son vehículos Para ese objetivo Es poder adquisitivo Digamos, yo diría Que es empleo Y poder adquisitivo Así es Volviendo a lo que vos dijiste Que el gobierno Desarticuló Todas las herramientas De protección Del sistema financiero Y de la ciudadanía También lo que ocurrió Es que las demonizó Lo dijo Mariano ¿Cómo? Y que lo demonizó Lo dijiste vos Era para ver si Estabas atento Vos sabés Mariano Que este es un campeonato De genialidades La conversión Exactamente Es una competencia Ahí entre el bonio Y el rinconete Van palo a palo Es la meritocracia Más descarnada Pero No, el problema De demonizar Es que después pasa esto Hoy la solución Para estas Estas situaciones Es el cepo O sea, un cepo Algo Llámalo como quieras ¿Cómo se llama? Desfibrilar Desperfilar Desperfilar la moneda Pero Ponerle una restricción A la cuenta capital O sea, acá el Ricardo Dice que Están cambiando ¿Viste? El GPS Sí Hay una señora que habla Sí Recalculando Y ahora cuando dice Dice Repertilando 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 Sí Pero bueno La verdad es que asistimos Más allá de Digamos Se van Hay una Sensación de alivio De que en diciembre Se van Pero también hay una Va yo Estoy viendo todo esto Con una angustia De que quedan Cuatro meses Amado ¿Qué te parece Que va a pasar? Es difícil de ver Porque el presidente Nuestro es como Dorian Gray Que apareció antes De terminar El cuadro Se formó en el mismo ¿No? O sea, estamos viendo El peor Macri El Macri Que le importa A todos los tres pitos Que es caprichoso Que Porque mirá por ejemplo El tema Que sacaron de las PASO ¿No? Que él en un discurso Ayer habló muy mal De las PASO Y que estaban mal diseñadas Bueno, pero fue él Que en estos cuatro años Sostuvo el sistema De las PASO Porque Cuando le sirvió Para ganar Yo no escuché Ninguna crítica ¿No? Entonces vemos Una persona De una irracionalidad De un cinismo De una mentira De una maldad Descomunal Está dispuesto A hacer cualquier cosa Y por eso Es muy difícil Lo que viene Para adelante Que nuestro espacio político A mí me da la sensación Que está poniendo Una racionalidad Una paciencia Y un cuidado En toda la situación Muy, muy grande ¿No? Sí, sí Sí, o sea Trata Además Yo te diría que Han dejado de hacer campaña O no Bueno, no pueden hacer campaña Pero han dejado de aparecer Para no Para no molestar No afectar El proceso Del gobierno Que es el único proceso activo Que puede haber Es que es muy difícil Hacer campaña Con una persona Que no puede salir a la calle Claro ¿No? Cuando el candidato No puede salir a la calle Es muy difícil Hacer campaña Mariano ¿Y vos qué decís? ¿Qué te parece que viene? ¿Cuáles son las paletas De opciones Que tiene el gobierno? Creo que todavía Tiene bastantes reservas Para seguir quemando Me parece que El equipo económico Que está hoy Hernán Lacunza Sebastián Katz Sobre todo Sebastián Son gente Que tiene Más capacidad Mejor análisis Que Duhovne Y Galeani Ampliamente Pero bueno Ya tiene muy poquito Grado de libertad Yo creo que se vienen Más torniquetes Más parches Y se van En esos parches Para más Nada Intentar Minimizar La salida De reservas Pero hay Tan poca credibilidad Se cayó tanto La legitimidad De este gobierno Que no veo La chance De que puedan Cerrar La sangría De reservas Y bueno Vamos a tener Una fenomenal Caída De depósitos El dólar Seguramente Va a seguir Subiendo Proceso Inflacionario No desbocado No hiperinflación No lo veo A eso No lo veo a eso Para nada Creo que Hoy con la economía Abierta Y fundamentalmente Con sindicatos Que han sufrido Muchísimo Y están debilitados Especialmente Los delegados Y que fueron Cómplices También Es muy poco El margen Para recuperar Pueda adquisitivo Y esperilizar El proceso Inflacionario Entonces Lo veo Veo una pérdida Enorme De calidad De vida Que esto Esto Tristemente Son los primeros Episodios De una temporada Larga Que se nos viene Y bueno Hay que aguantar Lo más posible Seguramente Van a tener Que tomar En poquito Tiempo Medidas Muchísimo Más restrictivas En materia Cambiaria Y financiera Para poder llegar Si es que llegan La verdad Que no No descarto El escenario De que no lleguen Hasta el 10 de diciembre Si me dejás Reforzar Lo que dijo Mariano Coincidiendo En todo Vos fijate Lo que han hecho Con el aumento Del salario mínimo Hoy 35% En cuotas Para adelante O sea que El impacto Efectivo Es mucho menos Que 35% Cuando ya ha perdido 50% De poder De compra Y lo mismo Respecto Al equipo Económico La verdad Que al lado De un joven Este no será El mejor equipo De los últimos 50 años Pero Es un equipo Por lo menos Que tiene Un nivel De profesionalismo Que lamentablemente Se ve envuelto En el gobierno De una persona Que actúa Como Nerón Entonces va a ser Muy difícil Porque cuando empieza El ministro La Kunza En una especie De clase De formación Cívica Del segundo Año Del colegio Secundario A explicar Cómo funciona La democracia Creo que ahí Está fuera De su Conocimiento Y de sus temas Que debía tocar Pero Del punto de vista Profesional Es incomparablemente Que mejora Lo que fue El mamarracho De Dujobre El problema Creo que es que Estos gobiernos Neoliberales Son Crueles Cuando tienen Poder Para ejercer El gobierno Pero son Aún más crueles Cuando no tienen El poder Para ejercer El gobierno Entonces tenemos Unos meses De un gobierno Que tiene una Profunda impronta Neoliberal Que le cuesta Hacer todas Estas aplicaciones Como vos Hacés con el Que lo que vos Mencionaste Del sueldo mínimo Que va en contra De su ADN Entonces no es Que les duele El hambre Les duele Quieren dar una señal De que les duele El hambre Entonces en estas Situaciones Que además Tienen una situación De crisis Fenomenal Es que me parece Que yo no soy Psicólogo Pero he hablado Con algunas compañeras Que vinieron Y Da la sensación Que es un perverso Aterrado Y hay pocas cosas Que eres Que un perverso Aterrado No porque El otro día hablaba El otro día Ayer Lo que pasa Que los tiempos Parecen infinitos Hablaba con un amigo Del tema Del plan Jefes y jefas ¿Te acuerdas? O sea Esa cosa Es decir Che cuando Te duele esta realidad Hay algo Que hace El peronismo Que es decir Mirá No sé Cómo me lo implementan No importa Que Repartan planes O sea Da Viste como decir Che Armen bondis Y lleven Como el plan Las cajas pan De Alfonsín Es como Hay algo del político Bajo desesperación Que empieza a actuar Aunque sea caóticamente Pero apaga un incendio Con un exceso De distribución Estos tipos No tienen eso En el ADN Entonces el dolor Más allá de lo que pase Con el dólar Lo logran controlar El dolor No lo van a No lo van a Lograr paliar Ese es mi temor Bueno por eso Lo que te decía De Mariano Me gusta pensar Que las nuestras Los nuestros Piensan con la cabeza Y el corazón Y por eso Totalmente Podemos dar respuesta A situaciones muy difíciles Claro Sí, sí, sí Lo terrible Amado es esto Cuando vuelven a aparecer Lo que decíamos antes Palabras que para ellos Eran un insulto Si las regulaciones Que vayas a ver No van a decir Cepo Cepito Cepato Que si yo Y vos decís Che Perdimos tres años y medio Una cantidad de dólares Absolutamente demencial Para volver a empezar Con lo que deberíamos haber hecho Desde el primer día Regular Bueno, pero Hay que mirar para adelante Son tiempos difíciles Winter is ending Sí, muy bien esa Muy bien Winter is ending Sí, totalmente No hay que perder la La energía Vos pensás que Winter Ocupó 18 años En otras épocas Bueno, ahora Sí, sí Sí, totalmente O sea, la verdad es que Y creo que además Con todo esto La manera en la que se van Me parece que va a haber Es un aprendizaje Para 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 todos nosotros ¿No? De no volver a caer O al menos no por un tiempo En estos cantos de sirenas Así es Sí Amado Mientras podamos aprender Seamos felices Sí, sí Sí, bueno Algo que Nos olvidamos preguntarte A la entrada De esta conversación Es ¿Cuál va a ser la música Con la Ah, mirá Hoy para mí es un día Bueno, ayer fue un día bravo Así que hoy Sí, lo sabemos Sí Igual Yo te digo que Es tan absurdo Que Nada a mí me va a tirar Al piso A llorar Pero Esto no solo no me tira Sino que me da más fuerza Para seguir peleando No, es que yo creo Porque además El tratamiento Que se dio ¿No? Porque es En la causa Digamos que realmente Tenía algún sentido Que era ver Si había habido Una defraudación Al Estado o no Quedó claro Por unanimidad Que no había sido De esta manera Y la otra Bueno, ya En alguna instancia Yo Podré volver a demostrar La verdad Como había pasado La primera vez Que se jugó Ese juicio Así que A mí Me gustaría Si pueden En algún momento Compartir las palabras Que yo dije Ayer Porque Quiero Que las discutamos Y las Veamos si nos sirven Y en qué se pueden mejorar Y en qué se pueden cambiar Porque creo que hay que mirar Para adelante Bien Bueno Las vamos a pasar Así que A mí me gustaría Hoy ponerle La primavera De la mancha de Rolando Ah Muy bueno Perfecto Sí Yo no quería Digamos Ah Vos sabés el dolor Que a todos nos No, no Para adelante Para adelante No, igual te digo Lo del 08 Yo creo que ahí Tenemos un topo Porque Que te persigan Cuando hay una persecución Me parece que es un favor Que cuando se vuelven Absurdos Ridículas O sea Ya toda la persecución Es absurda Insostenible Pero ya empieza a ser Eh Rizueña Un 08 Viste Che En tercer grado Te afanaste una Témpera De un compañerito De sal azul Bueno Yo creo que cuando esto Se desplome Estas son las cosas Que van a Marcar Lo importante Para mí Es siempre decir Mirar a los ojos Que en nuestra gestión De gobierno No cometimos Ningún delito Y Que ese es el orgullo Y que ninguna medida Fue en contra De las mayorías argentinas No, ninguna Así que Yo con eso Dentro del corazón Y con compañeras Y compañeros Que puedo hablar Y compartir Yo no quiero Que los que quieren decir A la Argentina Me respeten Y me quieran Bueno, yo creo que cuando Cualquiera que te haya visto Caminar por la calle Sabe que eso es lo que opina La gran mayoría Vida de los argentinos Pero es una cuestión Colectiva No es mía Che, tenemos un mensaje Que queremos Ver si Bueno, está acá Toda la producción Me hace señas incomprensibles Pero por suerte Los tenemos detrás De una PC Bueno, ¿sabes lo que son Las señas acá Del guardia cárcel? Porque son impagables Bueno, vamos a poder Hacer una competencia Después con el Tano El manejo Del funcionamiento Del pabellón A través de De señas Sí, del Viste el lugar Donde miran El panóptico De un gol Golpeando el vidrio Haciendo señas Que son impagables Bueno, vamos a tratar De hacerte escuchar Un mensaje Que recibimos Yo no lo escucho No, ninguno de nosotros Lo escuchó Es parte de la línea Que recibimos mensajes Te lo vamos a hacer escuchar ¿Está? Esperemos Fuerza, amado Bancá un poco más Esto se va a terminar Y se va a hacer justicia Y vos vas a poder estar libre Y con tu familia Eh Los que estamos de este lado No nos olvidamos Y te vamos a tener siempre Mucho respeto Y mucha admiración Y gracias por bancar Un abrazo grande Jimena de Guido Ay, qué lindo Si no me pasen esas cosas Que yo me hago el fuerte No, es que te digo Yo creo que esto De gracias por bancar Es un Es un mensaje recurrente En todo Es como Todos tienen esta conciencia Que vos estás bancando Por el Escúchame Con la responsabilidad Que me tocó a mí Lo mínimo que puedo hacer No Es lo que hay que hacer Ah, bueno Che, bueno Eh Muchas gracias No, a ustedes Y gracias por permitirme Compartir este rato Con Mariano Que lo Lo quiero mucho Y lo admiro mucho Igualmente, amado Che, pará No podés cortarte Por todo Ahí va otro mensaje Ah, bueno Venga Fuerza y falta poco Ya se van Ya se van Gracias, amado Por todo Fuerza y falta poco Ya se van Ya se van No le pidas Manchas a la marcha Del Bosnio Claro, exacto Yo soy amigo No, esa canción Tiene una letra Que me parece Que es muy para hoy Soy amigo de Manu Quieto Me basta con eso No necesito escucharlo Te mando un beso Un abrazo muy grande Amado Y nos ve Mandarle un mensaje enorme A todas y todos Los que mandaron mensajes Y que muchas gracias Nada más Bien Nos vemos la otra semana Fuerte abrazo Amado Fuerte abrazo Chao Bueno, fue Amado Vudú Desde La unidad básica Amado querido Del penal de Seiza Este Digamos Gócenlo Aquellos que gozan Con esta persecución Porque se les va a acabar Dicen que se viene Una tormenta Que la calle Está desierta Que tenemos Que dormir Que dormir Qué me parece Yo لato